Muy buenas a todos, bienvenidos a Terraria, estamos aquí en casita, aquí el señor Tornac ha puesto una ardilla dentro de un terrario, también he cazado un conejo, tenemos aquí la zona de cofres, que bueno, estamos ahí ordenando las cosillas, que no estemos todas por ahí desperdigadas, sí, además desea leer cómo se renombran el cofre y eso, sí, cierto, ya que tengo un par ahí sin renombrar, es muy facilito. Bloques, por ejemplo, vamos a poner en este aquí, aquí hay un botón que puede rebautizar, le das y aquí vamos a poner el nombre que tú quieras, como por ejemplo, dinero, vale, mismamente. ¡Oh sí, dinero! ¿Ahora que dices dinero? ¡Oh sí, no muevas el cerdo, que tengo un montón de dinero dentro! Vale, 71. Pues no hemos terminado, yo creo que estamos cerca de la moneda de platino. ¡Wow! A una... ¿En serio? A una moneda de oro, el Gawain. Ah, por cierto, ¿tienes estrellas caídas? Eh, no. Bueno, está en el cofre de pociones, te la voy a buscar. Ah, no te preocupes, ya voy yo. Ah, como tú tienes el... El gacharrón ese, mira. Sí, a ver si conseguimos otro. Es que tengo el cañón de estrellas caídas, hace 63 por golpe. Pues no está mal. Por eso lo podemos usar contra el devorador, y ya vamos a hacer un hueval de año. En teoría vamos a ir a matar al devorador. O a intentarlo. Y para ello, me voy a llevar un par de cositas que creo que van a irme. Como todas esas bolas con pinchos que nos tropearon los de la invasión. Es verdad, esas se quedan por el suelo, y cada vez que pasa alguien, se hace daño. Por eso me las llevo. Ah, yo me quiero llevar las granadas. Hay 30 y pico en el cofre de armas. Y bueno, aquí... Esto no sé si yo voy a enseñar yo en mi vídeo, creo que no. Aquí está el invernadero. No te has llevado todas las bolas de pinchos, eh. No me has llevado todas, me he llevado 70. Pues yo me llevo el resto, que igualmente aquí, de decoración, no nos sirven de nada. Bueno, aquí tenemos el invernadero, donde tenemos las macetas con las plantas, para hacer las pociones. Que de hecho he grafteado un par. He grafteado tres de rapidez, tres de piel de hierro y una de regeneración. Y bueno, la receta es bastante sencillita, la verdad. Tengo para invocar otro ojo más. Y eso, bueno, ya nos iremos invocando fuera de cámara para irlos matando poco a poco. Y si no, pues otra opción también es... Uf, nash. Le vamos sin querer hacia un lado. Lo que podemos hacer, si no, es ir guardando ya las lentes, para cuando tengamos que invocar a los gemelos. ¿Qué por cierto están super buggeados? Tenemos lentes negras, de hecho. Creo que no son las lentes negras las que hacen falta, ¿eh? ¿Seguro? Creo, he dicho creo. Digo que están super buggeados los gemelos. Solamente aparece un ojo. LOL. El otro no aparece. El otro que está de vacación. Aparece aquí para... Para los rayos rojos. No, hay un montón de bugs en esta versión. He estado mirando el post en Steam sobre los bugs. Y es que está lleno. Por ejemplo... Estuve con una amiga en un nuevo mundo que habíamos creado en el modo normal. Que de hecho ya estamos en Hard Mode. Y no. Para luchar contra plantera, estuvimos como más de una hora buscando un bulbo. Porque no aparecía ni uno. Oh, vaya. Y luego, el golem está buggeado. No lo puedes invocar. Es igual, como en otro mundo que tenemos, que hicimos el evento de la invasión alienígena. Y los omnis nunca han desaparecido. Era el omnis. Otros eventos... Otros eventos buggeados son el de Halloween y el de la luna congelada. Claro. Con lo que molan. Sí. Supongo que los iban arreglando. Sí, lo malo sabes que es que crafteas las cosas necesarias para invocarlos. Sí, lo gastas y no sirve para nada. Y se gasta, pero no sirve para nada. Como el de la luna y hielo. El de la luna y hielo que lo intenté invocar... No, mentira. Lo intenté invocar el de Halloween. Y no funcionó. O sea, lo gasté y no funcionó. Y lo malo es que la primera vez que no funciona dices... A ver, ¿por qué será? Te crafteas otro, lo vas a intentar en otro momento y tampoco funciona. ¡Hostias! ¡Quieto! Soy yo al estacendo de día. ¿Sabes lo que nos hemos traído, tío? ¿Qué? Una cama. Para invocarlo. ¿Cuántos chapiñones viles tienes? Yo tengo dos. Vale, necesitamos cinco. Y una botella. Botella va a ser un problema. Bueno, tenemos ahí al lado el... Ahora hay que craftear un horno. Oye, si quieres puedes ir a casa un momento con el espejo y venir con el Warhol Potion. ¿Cuántas Warhol Potion tienes? Tengo dos. Pues no la uses. Porque si nos mataran ahora... Es que vas a tener que volver con ella. Pues entonces voy con el espejo, recojo las cosas que hacen falta y ya está. Vale, sí. Lo único que tienes que hacer es... En una mesa con botella... Sí. Pues teniendo cinco setas en el inventario. Verás que puedes hacer polvo. Necesitas 30 de polvo. Y luego trozos podridos, que yo tengo 25 aquí. A ver. No, si aquí en casa hay 96, ¿sabes? Bueno, 95 más el que tengo, 96. Es que normal. Hemos matado tantísimos. Hay que hacer polvo, ese tabil y... A ver, tira. Tráeme ya que estás alguna entorcha, que me las he vuelto a gastar todas. Ah, no. No me las he gastado. Es que las he dejado en un cofre antes sin querer. He hecho 70 polvos biles. La leche. ¿Qué pasa? Nada, nada. Por poco me caigo por un agujero. Menos mal que tengo las botas estas de propulsión. Es verdad que al gusano podemos ir un poco antes del día también. Sí. Da igual ese día o de noche. Solo importa que estés dentro de su bioma. Yo estaba yo pensando que eso antes se podía invocar durante la noche. Como al ojete y eso. A ver, digamos que ahora mismo parece... Que el bioma dura un poco más arriba. Pero muy poquito, muy poquito. Es que leí por ahí que para aumentar este bioma lo único que tienes que hacer es empezar a poner Ebon Stone. Haciéndolo más grande. Pero... A todas luces no ha sido suficiente. Lo probaste y como que no. No. También es que tampoco he puesto muchísima Ebon Stone. Porque cuesta un montón picarla en este pico. Ah, si tenemos un cofre con 200. ¿Ah, sí? Sí. Pues ya está hasta el de la Ebon Stone. Vale, pues voy a volver a casa. Dios. El recadero... Me podrías haber dejado las botas, eh. Ahora que lo pienso. De hecho, tenemos 314 de piedra de mano. ¿Cómo te quedas? Ah, sí. No solamente tenemos las botas. Que ahora no es sidiana. No sé si cae en un episodio o fue fuera de cámara. Creo que fue en un episodio, eh. Fue en el último, me parece. Sí, sí. Yo lo tengo aquí, de hecho. Pero como por ahora no tengo riesgo de quemarme, pues... Lo tengo guarda ahí. Oye, que nos van a dar otro estandarte de bichos de estos. Bueno, cuantos más mejor. Y yo creo que ya van a ser 400 como poco. Yo creo que más bien vamos hacia los 600, eh. Mira todo lo que te digo. Ni idea. Zombies sean 400, ya. Deberían acabar poniendo, no sé, una bolsa para banderas de estas. Sí, para banderas. Porque si no es que se te peta el inventario súper rápido. En según qué eventos, claro. Por cada tipo de bicho tienes una bandera. No es una bandera para el evento completo. Claro. Es como el de los aliens, ¿sabes? Una bandera para cada tipo de aliens, tío. Sí, y acabé, pues, forradísimo de banderas que ya no sabía qué hacer con ellas. Y lo malo de esto es que al final tienes el inventario lleno de banderas, igual te interesa un drop. Claro. Tienes que empezar ahí a meterte en el inventario y a quitar cosas. Eso mientras estás pegándote que te están reventando la cara y... Exactamente. Sí, nunca me acuerdo que tengo el doble salto ahora. Me he acostumbrado tanto a no tener doble salto. No, yo, a mí me pasa al contrario. Estoy tan acostumbrado a tener alas. Joder, las alas son una chetada. De hecho, las alas que tengo son las del 500. 500. Mira, yo me he pensado que íbamos ya por los 550, 600 más que por los 500. Pues no tardaremos mucho este paso. Ya estoy llegando. Ya tengo oros. Lo que me mola es de tener las botas estas... Ay, Dios. Sí, que si lo haces bien te evitas el daño por caída. Pero si es tonto como yo... Ah, por cierto. No sé si en la 1.2 era así, pero me he dado cuenta así de pura casualidad. Bueno, más que pura casualidad es que me lo han contado. El otro día mi amiga me lo contó. Que cuando haces una estatua de estas... Pues hay algunas que si las activas con un interruptor... ¿Te dan bufos? Te le transportan, por ejemplo, a todos los NPCs a un punto. Anda. Eso es... Mola muchísimo. Cuando lo vi dije, ostras, esto mola. Sobre todo cuando hacéis los eventos estos que me hacen un montón de enemigos. ¿Dónde vas? Hacer el de ese pavo e invocarlo. Ah, vale. Ves, ves. Hombre. ¿Duras? Pues eso, por lo visto. Puedes hacer que se hagan todos un TP hasta ese sitio de tu designes y mantenerlos a salvo de la invasión. Ahora es el modo fácil. Pues no... No hace falta. Porque como mucho vienen Goblins y son bastante mierda. Vale, tengo dos cebos. Más adelante nos va a hacer falta. He hecho dos cebos, ¿vale? Ok. Así, por si acaso nos revienta la cara, puestemos el otro para que nos la reviente otra vez. Oye, estoy por poner un marcador por aquí en plan, no subir más de este punto. El caso es... Ah, mira. Aquí donde está hecho el agujero este, no hay que subir más porque cambia el bioma. Vamos, que como mucho te puedes quedar en donde está el campfire. Mira, tú querías Heavolston. Aquí arriba sigue el bioma pero está empezando a cambiar. ¿Tú no querías Heavolston? Sí, pero bueno, ya lo haré en otro momento. Espera, espera. Voy a probar. Today is today. No, no. Ves haciendo bajada por aquí. Ah, que baje por ahí. Por la E de aquí. Por la E... ¡Ay, Dios! ¡Qué utilidad de esta persona! ¿Eh? Espera, espera. Gracias por los oros. ¡Eh! ¡Eh! Madre mía. ¡Ah, vale! Ponte el mismo equipo que yo. Ah, cierto. Gracias. Madre mía, te voy a caer pillándolo todo, ¿eh? En el WhatsApp. Oye, estoy preparando aquí la zona, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Verás tú, este bicho lo va a sufrir. Y nosotros también. Yo creo que vamos a sufrir más nosotros que él, ¿eh? Ya tú. ¿Sabes? Ahora cuando... Vale, no hay que subir por encima... Escucha. No hay que subir por encima del campfire. A ver, sí. Si uno está por abajo, todavía tú puedes subir. El caso es que no tenemos que subir los dos. Y si subimos, tendría que ser un microsegundo, vamos. Y si no, este tío se va. Yo creo que aquí estoy colocando esto y yo no veo que cambie el bioma. Es que no es instantáneo. Ah, pues entonces voy a dejar de ponerlo. Por eso te he dicho que ahora no valía la pena. Vale, pues sale. ¡Ostras, tío! Hace un hueval de daño colocar estas cosas. Ya. Pero están rotísimas. Es que se acerca un enemigo y no llega ni a tocarme. Muere el solito. ¿Quieres que invoque ya? Sí, sí. Invoca, invoca. Alguerri. Salí a toparla. ¡Yuhuu! ¡Ustias! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Tómate las pociones! Ya, es un poco tarde. Yo me has enchupado. Bueno, pues no te creas tú que los pinchos estos le hacen tampoco una barbaridad. Bueno, le van haciendo. ¡Uoh! ¡Y el cañón! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es la leche! ¡Está rotísimo! Lo que pasa es que necesitas munición. Tomaron la munición. Tomaron la munición. Que pensaba que alguna quedaría por el suelo, pero no. ¡Ostras, me ha reventado la cara! ¡Ostras, aquí, fuera! Sí, sí. Coge vida, así puedes. ¡Esto está hecho! ¡Esto está hecho! ¡No, no, no, no! ¡Qué minción! Dios, el cañón, si le llego a enganchar todo recto, lo reviento, ¿eh? ¡Ay, me ha matado! ¡No mueras! ¡No! ¡No puedo, no puedo curarme! ¡Vas a morir! ¡Este es el buidón, eh! ¡Este es el buidón, eh! ¡Ay, un corazón! ¡No puedo oír a él! ¡Hostias! ¡No, no, no, no! ¡Estoy medio viendo la batalla! ¡No, no, no, no! ¡No te llevo una bandita! ¡No! ¡No! ¡Cómo lo mate así! ¡Rápido! ¡Dios, qué tensión! ¡Corazón arriba! ¡Dios, solo queda uno! ¡Solo queda uno! ¡Ahí viene! ¡Vale, entonces me ahorro el tomarme la última! ¡Me ahorro! ¡Me ahorro en chuparme la borjón! ¡Ay, Dios! ¡Mi corazón! ¡Ni cagón le he dicho este! ¡Que sepas que está grabado parcialmente el momento épico! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡No, mira! ¡No ha sido tan difícil! ¡Venga, voy a invocar otro! ¡Ahora mismo! ¡Oh! ¡Yo quiero mi rewardback! ¡Está por aquí tirada! ¡Uy! ¡No hay rewardback! ¿Por qué meto rewardback? A no ser que yo... Es posible que yo no la pueda ver, ¿eh? ¡No! ¡Tú no puedes ver la mía! Pero tú has conseguido la tuya, en teoría. ¿Sabes por qué he sobrevivido? ¡Porque había corazones por el suelo! ¡Porque no me podía curar! ¡Ya, ya! ¡Pues por eso cada vez que había un corazón por el suelo decía el corazón! ¡Mi visión era! ¡Cada dos por tres! ¡Miraba el bicho! ¡El medidor! ¡Cuántos segundos faltaba el bicho! ¡El medidor! ¡Mi vida! ¡Ha habido un momento que yo solo me quedaba en diez o así! ¡No! O sea, un momento que tu barra de vida está peligrosamente vacía. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, no sé! ¡Ah! ¡Qué asco! Es que cuando te disparas se ve que te mete débil como status. ¡Ah! ¡Disvenida tu defensa! ¡Ah! ¡Por eso revienta! ¡Bueno, por ello la capacidad física! ¡Igual también es el ataque! ¡A ver! ¡Por eso revienta tanto! ¡Eso sí! ¡El cañón de estrellas! Yo voy a engancharle de frente y lo reviento, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Y cuando te ha puesto el cañón de estrellas le ha volado a la... ¡Vamos! ¡Ha sido destruido! ¡Para el próximo, no sé! ¡Le pienso enganchar de frente! ¡Pues lo que pasa es que necesitamos las estrellas, ¿no? ¡Sí! Hay que hacer un camino todo recto arriba del todo Y así por las noches simplemente ir corriendo Y pillar un montón en un momento Corriendo los que tengan las botas ¡Ah, bueno! ¡Yo! ¡Ay, mire, guarda! Otra cosa, si hago el dash hacia adelante Directamente corre el personaje ¡Eh! ¡Worm Scarf temerario! ¿Qué? ¡Me hice el daño recibido un 17%! ¡Pero qué demonios es esto! ¡Ah, sí! El Worm Scarf ¡Vámonos a casa! Y me ha dado minear endemoniado Pero nada más ¿Y escama de las sombras? Escama la que tenía del bicho Cuando me he ido a guardar Porque yo tengo 92 de escama de las sombras Ya estoy en casa Claro, tú que tienes el espejo Tengo 30 y pico de escamas Yo tengo pociones de recuelo Pero es que usarlas para esto Si estoy al lado A ver, las escamas aquí O sea, cuando minea endemoniado Tenemos el cofre Un montón Porque hemos matado tantas veces ya Que he perdido la cuenta Tenemos 215 exactamente ¿Sabes lo que nos toca ahora, verdad? El más divertido El esqueleto ¿Esqueletrón? Sí Yo no sé tú, pero... Tenemos dos opciones O vamos a poner esqueletrón ahora O probamos a ver qué pasa por la jugular Yo sé tú, pero yo me voy a poner chulazo Porque aún queda un boss Nos queda la abeja reina Esta armadura... Ay, Dios La abeja reina me da bastante mala espina Porque se mueve muy, muy rápido Es difícil de esquivar Y con eso que la invocas allá abajo Bajo tierra Y en una zona cerrada Pues te mete bastante pariza Aunque vamos Si no la matamos ahora La matamos después ¿Qué tal? Ah, pero ahora no tienes el arma infinita No La cosa es conseguir un arma mejor que esa Habíamos tenido una espada para este set Pero es que la espada de la luz Es que la espada de la luz No es mejor, tío No Pero es que nuestra espada ya es buena El hacha de la noche sería buena El problema... A ver, el arco endemoniado está bien Pero hay que hacer flechas buenas Ya, es el problema que tiene También está bastante bien el mosquetón Se me ocurre que podríamos comprar unas mini-shark Quizás ¿Cuánto daño hace la mini-shark? Seis daño a distancia Vale, seis daño a distancia Más Siete de la bala Que hace el mosquetón Hace bastante pupa, ¿eh? Y eso que guarda munición Un 25% La pistola de perna la hace más Pero es que la mini-shark dispara súper rápido Pero ya hace 33% de no gastar munición Sí, por eso te digo que la mini-shark es mucho mejor Ah, y otra cosa también está bastante rota Los yoyos Ah, sé Sí, porque No funcionan como un yoyos normal Lo que haces es Cuando haces click Va el yoyos al donde tienes todo el ratón Bueno, lo que dé el cable Lo que dé la cuerda Y si todo el rato mantienes el ratón donde está el enemigo Le vas haciendo un montón de daño ¡Hostias! ¡Yeehí! Tengo un yoyos Mira, mantén pulsado ¿Ves? Próbalo contra un enemigo No, contra ese no ¡Contra ese no! O la ardilla ¿No hay enemigos? ¿Ves a dónde están los corruptos y verás? O a la zona de hielo Dios, la verdad es que tiene bastante A ver Voy a preguntarle al guía El wooden scarf este Para qué sirve Pero no es infinito, ¿eh? Dura un tiempo Oye, me hago una armadura de las sombras quizás ¿Cuánta defensa te da? A mí me da... 23 Es que da más defensa que esta Esta da 18 5 de defensa que es que no Aunque con el worm scarf ahora Reduciendo un 20% de daño que recibimos Es bastante épico Sí, el caso es que te quitas ¿Por qué me he quitado lo de los slimes? Yo me he quitado las aletas de nadar Es que yo las aletas no las tengo Pero como yo tengo las botas A ver, producción Oye, ¿cómo vamos de tiempo? Pues 20 minutos Casi 21 Ah, vamos bien Voy a hacer una cosa Voy a guardar la armadura de meteorito Dentro del cerdete Y así sea un montón Necesito cambiarme la armadura Antes de invocar al cerdete Y cambiarme Por esto Necesitas lingotes de... Si consiguiéramos el casco de buceo Podríamos juntarlo con las aletas Y hacer un equipo de buceo completo Ya no nos ahogaríamos Oye, ¿necesitas lingotes endemoniados para arro? No Tengo un montón Vale, yo es que tengo un stack y medio Pero ¿para qué queríamos la escama de las sombras? Estoy un poco confundido Eh, ¿para hacer la armadura? Ah, ¿solo para eso? Yo pensaba que íbamos a hacernos una arma súper épica Ahí, ¿no? ¿Qué arma? ¿Qué arma ni qué? Vale Bueno, podemos hacer el pico ¿Quieres un pico? Yo tengo un pico de pesadilla Ah, igual que yo Pues nada Voy a hacerme la armadura Que no está de más tenerla Tú no tienes un yo-yo Buah En el hard mode hay unos yo-yos Que fliparías con el yo-yo Eh, ¿tienes un poco de lingote de estos de las sombras? Eh, los acabo de bajar un cofre Ah, te traigo Es que me faltan... Nada Vale Es que me faltaban nada Tres para tener las grebas Vale, voy a guardar quinto cosas Vale, lo que voy a hacer es Ponerme la nueva armadura en el slot social Y la cambiaré cuando sea necesario Bloques, bloques, bloques La piedra eva no la dejo Pues, ¿cuál es la siguiente misión? La siguiente misión... Ahora te digo Sí, podemos irnos a la jungla Vamos a ver qué hay por la jungla ¿La jungla dónde está? Ese claro, irá por el esqueletron ahora mismo Primero tenemos que hacer una pasarela buena para luchar con él y poder esquivarlo mínimamente Eh, y si nos llevamos una cama ¿Para? Para aquello de si morimos allí no aparecer en casa Recuerda que también necesitas poner fondo y... Bueno, hacer una casita, vamos Eh, bueno, pues vamos a ir así y ya está Si morimos, pues morimos Hombre, yo espero no morir La intención siempre es no morir Hombre, la jungla yo sé que los cofres que hay por ahí dentro son bastante épicos Wow, acabo de conseguir cuatro lentes así de golpe Antes cuando queríamos lentes no había forma Llevas el mosquetón, ¿verdad? No Pues yo de ti me lo habría llevado Porque si vas a gastar... Si ahora mismo no tienes munición ilimitada De la que se va a estar... Pues es que no la armadura para ponerme así me apetece Ah, bueno Aparte que tampoco gasto tantísimo manada esta pistola, eh ¿Seguro? Al menos a mí se me regenera el manada a toda leche ¿Y esta estría por qué se ha quedado aquí? ¿Una estría de esas de...? Sí, no la puedo coger No sé, yo también he pasado por encima y no he podido pillarla Debe estar bugeada Levo Oh A ver cuándo sacan una nueva actualización Porque llevamos ya unos días con esta Ah, no cierran las gas, no cierran las gas Venid conmigo Por fin los pillo Dios, me han hecho el ataque de los ojetes Vale, 20% de potencia de... Levo Murieron 200 ¡Que me dejen un huevo de gente, tío! Que me dejen en paz Eso te pasa por quedarte quieto Es que, tío, me han hecho un montazo de objetos y quería matar a objetos Ya pasó ¡Qué maldita tensión de bicho! ¿Quién es...? ¡El devorador! ¿El devorador? Yo me veía muerto, eh Yo me veía muerto Pero si es cierto lo fácil, en verdad Ya, claro Uy, he perdido uno de vid A ver, que normal lo revientas tranquilamente Y con el arma que tenemos ahora mismo es que no habría durado nada Pero en este modo... No me esperaba que disparara Joder, me han dado lentes a Emoni, ¿eh? Y además el estado... Uy, cuidado, aquí hay un meteorito, ¿eh? Ponte el cráneo auxiliana ¿Que lo vas a pisar, tío? Espérate, que no me dejan los ojetes Quizás sí que deberíamos habernos llevado una cama Es demasiado tarde para ello Bueno, si morimos, es cuestión de volver Es que, quizás nos equivocamos a hacer un mundo tan grande Igual en un mundo normal habría sido lo ideal Porque me tiro un año en llegar hasta el otro lado Ya, de lo que sí Uy, ¿te imaginaos poner unos TPS? Que den de un lado a otro del mapa Teníamos que colocar un móvil en de cable, pero moraría Bueno, pues... Nunca es tarde ¡Wow! Cuando tengamos para ponerlos, claro Pero, ¿cuántos ojos hay aquí? Dios, te me ha sido... Te me ha sido un huevaco de bloques Hombre, porque tú te has quedado quieto, ¿yo no? ¡Yuhuu! A ver... ¡Eh, hay una rana! Joder, me viene un mutazo de casas de meteorito Ojetes... Un hambre a pastar ¡Uy! Otra lente A ver, voy a hacerme unas antorchas Porque estoy aquí sin ver nada Yo me alumbro con la espada No, yo también me estoy alumbrando con la espelita que tengo Pero es que no es suficiente Ah, pues aquí no se puede Hay que pasar por arriba ¡Qué cantidad de gente! Es que quiero llegar ya a la maldita jugula Y dejar el episodio ahí Yo estoy en la jugula Vale, pues yo estoy al lado Porque acabo de pasar la pirámide Pero por dios ¿Cuántos ojos hay aquí? Me estoy forrando Ya, ya Parece que sea la noche De los ojetes Ahora cuando se despierta el ojo El boss así Pues porque he dado la gana Sí, como me pasó a mí Que se me despertó la abeja reina Nada más he empezado un mono Eso sí que es raro Que se despierte la abeja reina O sea, es que tenía la jugula Nada, un par de bloques hacia algún lado Sí, pero es que para invocar a la abeja reina Tienes que hacer algo muy especial Que es romper Una colmena Que hay en el corazón De la propia colmena Ok, pues ya estoy aquí Hala, ladrón de dinero Bueno, tú verás ¡Madre mía! A ver, a ver si deja de venir gentuza Y puedo despedir el episodio En condiciones Para que un breve lapsus De enemigos Vamos a dejarlo por aquí Es que vamos a meternos Por esta zona Dejan de venir enemigos Anda, hombre Sí, claro que sí ¿Por qué no? Venga, venid más Ya te lo he dicho Es la noche de los ojos Está todo lleno Bueno, pues nada Mientras reventamos objetos Vamos a ir dejando el episodio por aquí Esperamos que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente En el canal de Tornak Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!